No, no viven conmigo, les digo, es que ellos son ángeles y cuando yo los necesito, les digo, es ahora y bajan del cielo y me acompañan entonces desde ese momento yo les empecé a decir mis ángeles bellos pero como te puedes imaginar que de Italia, de Francia, de muchos lados estés compartiendo ese sueño, ese anhelo de que las violaciones de derechos humanos por fin paren Esa profunda generosidad de las y los voluntarios de PBI que van por el mundo también arriesgando su vida para que otras personas, que las personas que más sufren que las personas más marginadas, que las personas más olvidadas, que las personas más vulnerables puedan gozar de eso, de sus derechos humanos entonces que les mueva esa causa, que esa sea la causa que mueva sus vidas incluso en otros países habla de la profunda generosidad que hay en sus corazones entonces cuando nosotros empezamos a denunciar la violencia, nadie nos creía y entonces nos decimos, tenemos que invitar que vengan a nosotros de aliados internacionales para que nos ayuden a hacer la, que serán megáfono de lo que está pasando y una de las organizaciones que contestó fue PBI Valoramos mucho la presencia, nos han acompañado en momentos de protestas, en momentos de manifestaciones en momentos aún de rastreos, aún sabiendo que hay ciertos riesgos, sin embargo nos han acompañado También validas mucho el tema de este acompañamiento del que está frente a ti del que te puede escuchar tal cual en ese momento cuando te sientes vulnerable por el ataque Pues estando presente en las manifestaciones donde vemos que hay un riesgo estando presente en las audiencias y en los procesos de consulta donde también vivimos diversos riesgos y hemos visto por parte de las autoridades ese freno a no actuar de una manera tan ventajosa y tan criminalizadora como normalmente lo hace cuando estamos solos frente a estos procesos Cualquier cosa que yo note fuera de lugar o que yo sospecho o lo que sea, yo marco y contesta en el teléfono Cosa que no sucede con ninguna autoridad nunca Y PBI siempre contesta Y PBI en ese momento ayuda a resolver esa situación pero hacia adelante No es nada más ese momento o ver cómo lo hacemos para pasado mañana No, sino en ese momento resolvemos lo que vamos a hacer para que mañana y pasado y pasado puedas estar en tu lugar de trabajo en donde tú vives A mí me parece que el acompañamiento que hacen así de manera respetuosa y solidaria es muy importante y fortalece las luchas de las organizaciones y de los defensores de derechos humanos El papel de organismos internacionales como PBI es clave también para poder tener esa cobertura en otros espacios donde difícilmente accedemos Sino incluso podríamos decir que lo más cercano que estuvimos fue que un equipo de PBI estuvo viviendo en nuestro domicilio cuando las amenazas realmente eran muy graves Como que tenemos ojos que nos cuidan desde lejos, que las autoridades sepan que no vamos solas Que estén presentes y que sabemos que son ojos internacionales, pues eso nos da aliento Y sin PBI seguramente una historia muy diferente que no fuera tan positiva como la que tenemos ahora como institución estaríamos viviendo en este momento Ha sido también un aliado importante no solamente para la seguridad de acorpamiento de consorcio sino también para los movimientos, las defensoras y defensores que el consorcio acompaña Creo que es una incidencia muy significativa de parte de PBI porque nos abre puertas No es lo mismo que estés defendiendo tus derechos tú solito ahí en tu comunidad lejos Que estés más acompañado, más arropado, arropada y que eso también te da seguridad para seguir en tu exigencia de derechos Nos ayuda a darle más impacto al trabajo y a dibujar mejor las realidades Entonces nos sentimos apoyados porque nos están viendo y están las luces, los reflectores, los oídos y los ojos atentos a lo que puede ocurrir Hacer una revisión del camino de 20 años, recuperar tus pasos, siempre ayuda a volver a encontrar camino PBI impacta en todo lo que hacemos PBI es una organización que para nosotros ha sido fundamental en el trabajo Agradecer a PBI por este acompañamiento que nos da y también agradecer a todos y cada uno de los que están a nuestro lado Pues agradecer mucho a PBI por su permanencia en México, por sus primeros 20 años Y saber que no estamos solas como nosotros lo gritamos, no estamos solas y que hay gente buena y que nos apoya Y agradecerle a todas las organizaciones, sin ellos no somos nada Nos sentimos muy protegidos, muy cuidados por PBI Internacional y sobre todo por su oficina en el estado de Chihuahua Agradecerles estos años de acompañamiento y felicitarles por su aniversario A todo el equipo de Brigadas de Paz Internacional, muchas felicidades y muchas gracias por estos 20 años en México No, pues yo le doy las gracias a PBI por este acompañamiento que nos está dando Muchísimas gracias a PBI por estos años de acompañamiento y de presencia en México y en Oaxaca, gracias Yo soy infinitamente agradecida con PBI, yo sí siento que si yo estoy viva después de amenazas y golpizos De más amenazas y campañas de difamación y todo, en gran medida se lo debo a PBI A lo que PBI hizo por mí y lo que PBI me enseñó a hacer por la organización Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias Darles las gracias por estos años de acompañamiento y ojalá que sean muchos más Que estemos bien todo el mundo, que nos cuidemos y que sigamos aprendiendo de ustedes Sin su trabajo es muy probable que muchas y muchos ya no estuviéramos presentes Entonces, muchísimas gracias porque por apostar por esta vida, los demás podemos seguir con vida Muchas gracias y mucha vida para PBI en México y en todo el mundo